Yeah, sueña, sueña, no dejes que te despierten, no, no le permita, no permita que las ideas de los otros sobre ti influyan en las decisiones que tome o en las emociones que sienta, tú me entiendes, sueña, yo, vivo eternamente agradecido con papá Dios, por la vida, con mi mamá, con mi abuela, con mis hijas, yeah, con su mamá, con mi hermana, mi sobrino, que me inspiran a ser los mejores hombres, no soy un tipo ambicioso, pero tengo aspiraciones, ya no despacho, cotomito, perfecciono mis canciones, ahora me dicen full goal, pues tengo mi propio brillo, no es que yo sea con parón, pero a nadie me le humillo, no sé por qué que dice, di que que me estima, y trata de jugar con mi autoestima, trabajo con el corazón, nunca lo hago por dinero, aunque a veces la razón entra en conflicto con mi ego, y salgo a la calle, a búscame lo mío, donde quiera sonriente, porque siempre hay un lío, no puedo olvidar lo que mi abuelo me dijo, al mal tiempo buena cara, hay que engañar al enemigo, aunque la vida ponga mucha piedra en el camino, el mundo no pertenece, no importa de dónde venimos, como Teodoro somos reyes, desde el día en que nacimos, la verdad fue la verdad, aunque no la conocí. Me recogí el buen camino, sobre todo si la vida te bendice con ser padre, tú el cobarde empedernido, que finge ser agresivo, men, yo lo dejo que ladre, por los errores cometidos, el perdón fue concedido, también conocí el hambre, por más amores que he tenido, no he encontrado en el camino, comparable al de mi madre. Prepárate, pa' recoge cuando descalgue, hay que guardar respeto pa' que el barrio te repalde, solté la mala vida antes de que fuera tarde, yo era control de esquina cuando salió el avallarde, cuantos hogares rotos por los gallos, por el romo, que difícil ser un padre cuando no te enseñan cómo, mata hierro, muere a hierro, muchos viven dando plomo, donde perro come perro, hasta el palomo tiene un cromo, me juzga porque vendí crack, men, vete pa'l carajo, que sabes tú de tener hijos y no conseguir trabajo, que sabes tú de haber cambiado y te persiga tu pasado, que sabes tú de inmigrar y de ser discriminado, y que por disculpe la distancia, siente que te olvidan y que el sueño de viajar no es como te lo imaginas, que por si un niño del gueto, la sociedad te margina y solo encuentras refugio con lo tuyo en las esquinas. Hay que coger un camino, sobre todo si la vida te bendice con ser padre, tú el cobarde empedernido, que finge ser agresivo, men, yo lo dejo que ladre, por los errores cometidos, el perdón fue concedido, también conocí el hambre, por más amores que he tenido, no he encontrado en el camino comparable de mi madre.